¡Buenos días a todo el mundo! Y al horno en particular. ¡Hola, horno! ¡Hola! ¡Tan de gente! Yo soy... No, yo soy no. Estamos aquí de nuevo en el control con la inestimable compañía de Lauriel. Os recuerdo que esto sigue siendo un gameplay del late game que estamos ya cumpliendo objetivos extra. Sí, porque con lo de la habitación de los post-its se cumplió todo lo que deseábamos. Lo deseaba. ¡Deseábamos! ¡Deseábamos! Y es el fangor, el dueño del canal. Es quien manda. Y vamos a seguir un poco en el backtracking de coger cosas antes de intentar encontrar el sitio del procesamiento de la piedra, rota, ni esas cosas. Efectivamente. Más backtrack. Pues lo primero va a ser... ¡Tan! ¡Ay, mío! Claro, es que hasta ahora no estábamos explorando la verticalidad de los espacios. Tomasín. Tomasín, intentándolo. Tomasín, que estaba pensando no miran mucho para arriba, quizá... Quizá si lo pongo todo muy arriba. Me parece curioso que ahí hay... He visto ya un par de teles, por lo menos, con lo de Netflix de la... El fuego. Me ha gustado mucho. Pero este no llegó. Y aquí no hay nada más. O sea, yo quería que... O sea, puedo subir aquí y llegar al otro lado, pero no hay nada. Es un poco decepcionante. Estoy pensando que había otra sala en investigación donde pasaba esto, que había como una puerta arriba, pero no había nada más. Sí. Aparte, no sé si te acuerdas que bajando por aquí vimos que había como moho en la pared, en un agujero... Sí. Ese agujero es súper cuadrado. No puedo llegar. Sí que me voy a ir porque es un pañazo de tener. Pero es destacable porque no sé si en algún momento descubro el salto doble o algo por el estilo. O alguna movida del palo. Sí, sí, sí. Vale. Ventilación. Ventilación. Que ahí hay una puerta de la que tú tienes apuntada. Sí, tengo aquí apuntado. 04 Ventilación. Intenté también, mientras pasaba y demás, hacer misiones de estas que salen de vez en cuando. Sí. Y son bastante en rollo, te dan algún mod y cosas por el estilo. Las de protección del personal ahora mismo son prácticamente imposibles. Porque el personal a proteger tiene una especie de obsesión con abrazar a los gis explosivos. Sí, ¿verdad? Ya la vez que los vimos peleando contra el boss, que se tiraban contra los explosivos de cara. Es terrible. O sea, entré en la sala de correos y fue como vía cuatro de los de proteger, un rayo rojo y todos los cuatro... ¡Pum! Misión fallida. Coño, que dos segundos, tíos. ¿Tú crees que Darlene les ha pasado un vídeo en plan de si veis a un enemigo, recordad, la cara humana es la parte de vuestra anatomía que menos dolor sufre, así que paradlo todo con la cara. Porque Darlene ha escapado. No, no, no. Me parece que ha desanimado. ¿No está? Hago chato y te gisó en la cara. Que por cierto, la primera vez que vinimos aquí no vimos eso. Sí, ¿no? ¿No lo vimos? No, vimos el uno que hay más adelante. Porque no está apuntado. Espera un momento. ¿Puedes coger... Sí, yo aquí tengo apuntado anulación manual, plantas. Está más adelante. Ah, vale. ¿Puedes coger eso con telequinesis? Porque se parece un poco... No será, ¿no? No será. ¡Au! ¡No esperaba esto! Ahora somos más sabios. No, a ver, es completamente feo que se parece. Cuando lo has dicho, te lo decimos a la idea, pero... Yo lo he podido escoger esas dos cosas. Sí. Igual hay alguna forma de cogerlo y como hacer espacios alrededor. No, sospecho que eso está ahí puesto para que lo cojas y se lo tires a los gis y les explote muy fuerte. También es posible. Cuarta nivel 4. Cuarta nivel 4 en ventilación. Ah, qué sitio de comer. Tomasín. Vamos a estar todo el juego. Es que impresora, 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 Tomasín. No me lo decía eso, que el modo también crecía cerca de televisores. Bueno, no sé. Yo, lo del modo... El modo no se encontrará a nosotros. Sí. No a nosotros. Más adelante. O sea, el modo es como el amor, que cuando dejas de buscarlo lo encuentras y estas putas mierdas que dice la gente. Bueno, pues... Era una impresora. Bueno, pues está bien. Es nuestra quest personal del late game. Reventarle todas las impresoras a Tomasín hasta que reviente el propio Tomasín de ira omitida. Ya lo intentó. Ah, no, espera, que ese es el que escapó, el desgraciado. Sí, por eso. Ya volverá ya. Por eso todavía nos acordamos de él con cariño. Puerta nivel 2. Puerta nivel 2. Una del conser. Sí. Una impresora. Tomasín, que las teníamos apuntadas, ¿eh? Tomasín, que no te perdonamos una. Ni una. Pues muy bien. Sí. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Y vamos a ir a la oficina de Aty. Oh, que ya no tiene el póster. Porque hay eso. Ah, ese Aris no es un completo inútil. Respeta a sus mayores. Porque Aris hace buen café. Aris decía que le invitaba a café. Aris es el señor que estaba en... El mantenimiento que te metía a cuello. Sí, ese ya no está ahí. ¿Ya no está ahí? Sí. No sé dónde está porque no he entrado en la sala, pero no está ahí. O sea que Aris no ha podido soportar el rechazo de... Qué desastre desatranca el atasco. Ah, ¿cómo se mata una cosa mala? Pasca, misca, pasca. Igual ha vuelto la... Sí, creo que ha vuelto el dicho. Pues esto que comentamos que había lo comentado en su momento, pero aquí tiene que haber un pasillo. O sea, este se me... Espera, mira. Se ve, eh. Ah, ah. Se ve en la pared. Curioso. A ti. Oye, ¿no estamos comentando suficientemente que el rechazo de turritas hacia el pobre... Sí, se ha tirado al vacío. Y le ha impulsado el suicidio. Y yo personalmente no me arrepiento porque te metía muchísimo cuello. ¿Qué? Esa puerta estaba cerrada. La estuve mirando y no podemos llegar. Qué fatiga, cosmonauta. Qué fatiga, cosmonauta. Necesito unas vacaciones. Vale, pues mira, ya que tenemos que ir ahí, te enseñaré el agujero cuadrado porque tenemos que pasar. No, o sea, no. Me veis igual, es que estáis en el piso de abajo. Chicos, estamos en una misión de desatrancación, dejadnos tranquilos. No sé, podemos ver qué habitación está cerrada. Si lo llevas a ver, hago el ordenador, ¿ves? Me estoy conteniendo fuertísimo para no empezar a cantar desde ya la de en desatrancación que es Jael. Esatrancación que es Jael. No me acuerdo de comer. Es maravilloso. Cambiaron al community manager y ya no los Jael también. No, es el chino. Es verdad que es muy cuadrado. Sí, ese agujero no es natural ni de coña. Ya comentamos que era raro que hubiera tanta planta por aquí. Es verdad, es verdad. Y ya está raro. Y ya sabe lo que es. También intenté tirarme a calo a tío pero eso no es como el foso. Esto es la muerte. Aquí va a ver los que haces en... En desatranques, Jael. Te has podido aguantar al final. Nos han pedido que desatranquemos y está la palabra desatranca en pantalla todo el rato. Está abierta. ¿Qué está abierta? Esta habitación ha estado cerrada. Ah. Estuve yo dando vueltas intentando encontrar el puñetero pasillo hasta que vi que estaba en la habitación de Ati. Parece que... ¿Por la misión de Ati? No lo sé. Puede que sea la salida. Porque está el carrito de Ati. Es que yo vi que estoy señalando el mapa. Pero vi que los pasillos se acercaban hasta los interrogantes estos que igual desde allí podemos llegar o algo. Porque esto está cerrado y me jodía. Bueno, ahora está abierta. Y se oye cantar a Ati. Sí, asumo que Ati nos lo ha abierto. Desatranca el atasco. Claro. Estaba yo pensando que en el anterior capítulo dijimos no hay más amenazas aparte del gis. Sí, el gis, el moho y el atasco. Hola, señor Atasco. Desde luego está usted peor que antes. No lo veo todavía. ¿No ves moverse ahí abajo? Ah. Pues sí. Bueno, vamos a... Leer un rato, señor Atasco. Discúlpenos, ¿eh? Sí, no haga ruido que es muy desagradable. O sea que al menos ya tenemos tres cosas atacando a la agencia. Ser. ¡Ey! No necesita procedimientos especializados. Es un imitador. Que se llama imitador. Es como los bichos del prey que se multiplican. Si el objeto adopta una forma diferente a las ya conocidas, anotar una descripción de la nueva forma. Un dossier de 500 páginas. Y a dormir. No se conoce la verdadera forma y apariencia del objeto. Hasta la fecha ha adoptado las siguientes formas. Llavero, fiambrera, llave inglesa, microscopio, grapadora, gafas, tubo de correo, cuchara... Depósito de agua. Digo, porque... Bueno, si no habéis puesto una foto de un depósito de agua, por eso lo teníais a mano. El objeto puede adoptar la forma física de cualquier objeto cercano. El objeto es capaz de moverse levemente reposicionándose al cambiar de forma. Este hecho solo se produce cuando el objeto no está siendo observado ni física ni digitalmente. Por consiguiente... O sea, es un ángel del doctor. Es un ángel del... Por consiguiente, no se ha observado la transición entre formas. Recitar la fórmula cosas hace que el objeto se revele estremeciéndose. Igual en algún momento no sabrán de las fórmulas estas. Igual. Trasfondo. El objeto fue descubierto en el interior de la propia agencia. No sabemos si fue introducido por un agente voluntariamente o si se estaba presente en la casa de memoria antes de la llegada de la agencia. O a... Objeto alterado 53. Que no es de poder. Claro. No voy a poder... Mimicarte. Sí. No vas a poder mimicar. Esto está cerrado. Eso es el atasco haciendo el cabra. Sí. Eso está desconectado. Me inquieta un poco que caminas por encima de la rejilla del atasco como si nada. Como pero a ver. Vale. Igual tienes que ir por otro sitio. Ah, es mejor. Tienes que ir por otro sitio. Verticalmente, de nuevo. Así nos cuesta mucho la verticalidad. A ver. Vale. Primero este. Para conectar este. Y sacar otro de dentro. Ah, vale. Vale. Aquí solo hay uno. Vale, entiendo. O sea, cogemos este. Lo sacamos. Lo ponemos ahí. ¿Hay algo más aquí dentro? Salimos por aquí. Cogemos esto. Ah, lo puedes sacar. No, no lo sabía. Pensaba que en el que lo pegabas estaba ella para siempre. Yo también hasta que he visto que me pedían dos. Activa la bomba de drenaje. Lo suyo, ¿no? Ya a nivel inferior y ya retrocedo la tacón. Deberíamos bajar a deshacernos del resto. Ah, porque ahora tengo que ir a pegarle tiros. Ah, mira. Ah, se ha ido aparte. Bien, 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 bien. Qué guay. Qué cosas más bonitas nos traes a ti. Sí. Sí, muy súper bonitas. Es curioso porque es como que el Gis es el enemigo de la agencia en general. El Moho es el enemigo de la señora que vivía en el nivel inferior en particular y el Atasco es el enemigo de Ati. Sí. Adiós, señora Atasco. ¿Seguro? Espero que no nos volvamos a encontrar. Eso esperamos todos. ¡Wow! Tres puntos de habilidad. Yeah, baby. Sí, sí, bonita. ¿Tú estás segura 100% convencida, garantizada, que no nos vamos a volver a encontrar con el Atasco? Ha dicho que lo espera. Uy, no. Todo siempre es suerte. Tomasín, te estás volviendo un poquito... te estás acomodando un poquito, Tomasín. Sí, sí. Bueno, a ver. Mira la que feliz como sube. Y ahora tenemos que volver a Ejecutivo Central. ¡Bien, Emily! Sí. De hecho, hace bastante que no hablamos con ella. Igual tiene líneas nuevas o algo. Sí, igual tiene líneas nuevas o algo. ¿Es un Salgis apareciendo? Sí, creo que sí. Vale. Madre mía, el parkour. Madre mía, el parkour fuerte. Sí, sí. ¡Wow! Eh, pero eso es un... Eso es un... Eso es un... Eso es un Lewis. Mira, no sé cuál lleva. ¡Qué fuerte! ¿Te pueden salir Lewises? ¡Yep! No es el primer lugar. Pero... Pero en esta zona... No, no es antigua. Bueno, más antigua más. También te digo que está más bajito nivel, pues nivel 2. Sí. O sea, no es un... O sea, eso es un... Sí, sí, es que tú eres. Exacto. ¿No hay nadie más? A ver si te voy a soltar las cosas. Aquí no había nada más. Me lo aparte 500 veces. Bueno, pues ya que estoy... Como vamos a ir para allí, aprovechamos para ir a... la habitación donde no está el que nos mete cuella. A ver si hay algo. ¿Pero siguen ahí flotando? Esto, mira, esto, mira, esto. Tiene que ser algo. Tenemos que poder llegar... Es una impresora, sí, sí, se tiene por allá ahora. No, no, esta ya más adelante. Qué fuerte la verticalidad como concepto. Sí. Ya... Ya hemos hecho bastante backtracking por ahora. ¡Desatrancamos camino! Es que no está ahí. Sí, directora Feider. Ay, esta no es la que estaba muerta. ¿Por qué no? Me puede... Oye, chicos, ¿habéis visto un señor que era como un poquito inapropiado en general como concepto y como persona? Que tenía como mucha cara de querer rollo. Sí, no me ha dejado una nota ni nada y por aquí fuera no está porque esto me lo he pateado todo. Mira el WhatsApp, que no te haya puesto guapa que damos a las 8. Vamos a conseguir un teléfono desgraciado. Espera, ¿qué tengo esto? Tienes un montón de puntos en el... Tengo que poner... Hay que tirar a la gente volando. Esto hay que probarlo. Y... Más daño al lanzar. Claro. Que es lo que más uso, así que... Bueno, y controlar a la gente también lo usas un poquito, ¿eh? Sí, me he acostumbrado bastante a usarlo últimamente. Pero aún así, el lanzar es lo que más uso. Mira un momento cuáles son las mejoras del controlar a la gente. ¿Sabes qué es lo que más? Dura más, una persona más, con lo cual sería 3 máximo y controlar a la gente más alta. Es un poco raro porque el de lanzar, por ejemplo, las dos últimas son aumenta 75%. Así que, en principio, si la primera es 25% y la segunda 50%, significa que cuando subo a la 50% he aumentado 75% desde el principio. Supongo que es 75%. Es un cálculo muy raro. Creo que cada vez se aplica lo que tienes. O sea que si tienes 25 de 100, pues es 125. Y si tienes 50, es 50 de 125. No 50 de 100 otra vez. ¿Sabes? Creo que será así, porque si no, no tiene mucha sentido. Sí, es lo que está viendo. Aparte, no sé si lo comentamos, que estos parecen bastante soldados de Marshall. ¿Y ese objeto? Sí, he oído. Ah, vale. Pero primero, iba a comentar los soldados de Marshall. Perdón. Los soldados de Marshall llevan un liguero muy sexy. Y un arma que parece plástico. Es el liguero también. Bueno, tú vas con una pistola de Legos. ¿Sabes? No te quiero ofender tampoco. Yo soy Lin Salvador, jefe de seguridad de la agencia. Esta es una orden oficial de seguridad debido al incidente en abril. Por el caso, uno de esos está censurado. ¿No lo veis? ¿No pasa nada? Un mal uso del objeto alterado, la gramola, ocasionó dos muertes. Creemos que unos agentes utilizaron la gramola para viajar al umbral de la cantera y comportarse de manera no apta, que iban a follar. Os lo digo ya. Una expedición los encontró semana después descomponiéndose en la base de la formación. Fue un polvo legendario. Al menos descubrimos que la gramola no recupera los cadáveres al terminar. Trasladamos la gramola a una zona segura del sector ejecutivo. En primer lugar, no debería haber estado al alcance de personal de otro nivel. La seguridad sin una oposición y su cercanía a un lugar tan transitado evitará un mal uso y además permitirá que las expediciones se accedan cuando se necesiten. Soy dispuesta a dar más detalles. O sea que la gramola te lleva a la cantera de Roca Negra. Parece. Ah, sí. A este señor le desaparecen cajas de munición. No sé, a alguien le ha robado la munición. Curioso. Sí, no sé. Hay un texto arriba que no sé si es que ha aparecido o que nunca llegamos a verlo. Que me hace muy raro. Creo que está aquí. Está aquí. Aquí. El Dr. Darling ha recomendado personalmente el ascenso de la señorita Pope, o sea, Emily, en reconocimiento de su ética de trabajo y su asistencia en el proceso de un número de investigaciones, consultar informes de investigación para los descubrimientos resultantes de su trabajo. Según sus colegas, Pope ha demostrado un buen ojo para los detalles y un entendimiento rápido para los conceptos paranormales. Es profesional y diligente, aunque algunos de sus compañeros se quejan de su falta de interés en socializar. El comité de revisión aprueba esta recomendación y asciende la señorita Pope al puesto de especialista en investigación. Pope, me cae mejor. Para un momento, mira quién ha escrito esto. Agente novata. Eso es el puesto del empleado. Sí, sí, que era agente novata y la llevaron a especialista en investigación. Sí. Pero esto es bastante antes de que la conociéramos porque cuando la conocimos ya era especialista en investigación. Sí, sí, sí. O sea, esto no es un informe del futuro. Es un informe del presente. Entiendo, entiendo. No sé yo, igual Marshall está con Emily o el metecollo. Pues no, pero ahora hay pizarras. No desaparece la gente. Uy, 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 hay más cosas. ¿Estás pizarras y me han estado aquí? No lo sé. Pero este texto es nuevo seguro. Esos dos textos son nuevos seguro. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Habilidad lingüística de Emily Pope. Por orden de mí, yo he dado esta orden. Se enviaron investigadores a transcribir el cántico repetitivo de las entidades del GIS. Hay uno de esa parte de ese cántico es y otra, y otra, y otra, que cada vez que lo oigo mi cerebro lo reconoce como castellano y dice ¿Qué? ¿Otra qué? Por su seguridad se usó los GIS flotantes pacíficos pero no se ha discernido ninguna diferencia entre esta frase y la que repiten las entidades del GIS más violentas. ¿Cuál es el propósito de esta reta y la constante? ¿Es así como el GIS corrompe a sus víctimas? ¿Produce su cántico un efecto físico? ¿Es un mensaje? ¿Un mantra? ¿A qué huelen las nubes? ¿Y a qué huelen las cosas que no huelen? Conseguimos grabar un recitado del cántico de primera mano. Veas el registro de audio correspondiente. Consultar el... Vamos a ver. Emily. Emily. No escuchar el audio poseído de la gente. El GIS usa el sonido para poseer a la gente y Emily dice ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a grabar este sonido. Emily, por Dios. Emily me... Léelo tú que estoy de tocado. También es de Emily. Para nadie que es de la amenaza del GIS. Los primeros encuentros con la entidad conocida como el GIS han revelado ciertos factores de comportamiento. Lo más destacable es que el GIS es capaz de invadir o corromper puntos de control, objetos alterados e incluso humanos, cambiando radicalmente su conducta. La de los puntos de control. Curiosamente, las personas que llevan uno de los dispositivos que el doctor querido ha estado distribuyendo durante estas últimas semanas no se han visto afectadas por esta corrupción, pero sí por las balas. La única excepción conocida es la nueva directora, Turritas Feiden, que posee una inmunidad innata al GIS. Esto podría indicar que ya estaba corromp... Emily, tenemos que hablar. Emily, ¿qué te hemos hecho, Emily? Pero su comportamiento se opone tanto al de los otros GIS que he desechado esta teoría. Mi última observación proviene de la misma señora Feiden. Es capaz de purgar el material y los organismos de la corrupción del GIS, a ratos, hemos probado estabilidad con una entidad corrompida por el GIS, pero por desgracia, el proceso parece matar al huésped. Posible que la fisiología del huésped pase a depender del GIS. Tenemos que seguir investigando. ¿Por qué le caemos mal a Emily? Emily, ¿por qué te caemos mal? Bueno, ha dicho, igual está corrompida. Yo que... Me cae bien, así que voy a... Pero corrompida de que, Emily, no me cago en la puta, ¿eh? Hola, Jessie. Hola, víbora. No me suena en ninguno de estos. Dale al paradero de Darling. Encuentro rastros de Darling, pero no aparece. ¿Dónde poñas...? ¿Dónde está? Suele estar en su despacho, en algún laboratorio. No, está siendo un poco. El doctor, querida, tiene varios portales de la agencia. Podría estar en cualquier área. Diría yo, pero... No, este sí lo hemos visto. He tocado hueso, ¿no te permite entrar en ellos? No, no en todos, no. Esto no lo has dicho. Sí, algunos tienen materiales volátiles. Ah, ridículo. Aquí todo lo que hay es volátil. Por lo menos podría haber pensado... ¿Cómo espero que trabajes si me faltan tantos datos? Que ella no tenía acceso a estas cosas nos lo dijo en un montón de tiempo. Yo no lo recordaba, pero... Cambios de edificio. Fíjate que te lo ha cambiado. Ya. Este sitio no sabe estarse quieto, ¿verdad? Así que has visto los cambios de edificio. ¿Sabías que causan un 39% los accidentes de la agencia? Pues sí. He llevado la cuenta. ¿Y son peligrosos? 39%, sí, mucho. Una vez entró un tiburón en la sala de conferencias junto con toneladas de agua. Era el tiburón Trigger que estudiaba Darlin. Olvidé lo que estaba investigando. ¿Cómo puede la gente trabajar aquí? Pues es como cualquier empresa privada, Jessy Karin. Has dicho que eras ayudante, ¿verdad? Se lo es un título. Soy científica, investigadora. Trabajo para Karin. Cuando los agentes de la agencia la han de emisión a sucesos mundiales alterados, estudiamos los materiales que traen, los objetos alterados. Siempre son cosas totalmente nuevas. Necesitamos nuevos instrumentos, métodos y hasta nuevos campos científicos. A Emily le mola su trabajo. Mira, no hay un manual para lo que hacemos aquí. Todo lo que sucede en la agencia, ciencia incluida, es algo sin precedente. Motel Casino de San Diego. ¿Qué sabes sobre el motel Ocean View? Pues esa es una buena pregunta. Verás, dudo mucho que el motel sea un solo lugar. Tú mira cuántas puertas hay. Siete. ¿A dónde llevan? Sabemos que una lleva a la casa memorial. Pero solo podemos abrir esa. Tal vez para abrir una puerta tengas que haber entrado por ella. Si cada puerta conduce una dimensión, un plano, una realidad o como quieras llamarlo, el motel demostraría que existen los mundos paralelos. ¿Y Darling qué opina? No le he dicho nada todavía. Estoy esperando que más pruebas. Y además, si se lo hubieras dicho, habría hecho seis vídeos al respecto sonriendo y poniendo gente de fondo. Sí. Y la Underhill ya ha dicho que el motel venía de otra dimensión. No sé qué. ¿Qué puedes decirme de los puntos de control? Son nexos de energía de la casa memorial. Preparé una propuesta de 30 páginas para extraer la energía que hay en su interior. No es eso. Darling la rechazó directamente en la página 1. ¿Y nos ha estado usando alguien alguna vez para teleportarse? ¿Qué? No. ¿Dices en persona? No, no que yo sepa, ¿no? ¿Por? Porque no sé si me has visto. Sí, me has visto teleportarme. ¿Qué? ¿Así? ¿Es genial? Más pruebas. Mejor la dejamos para luego, ¿sabes? Vale. Oye, que sepas que has tirado por terra me estereas al tema, ¿eh? Me encanta. Señora, cuando yo me meto en un punto de control y me evaporo, ¿qué cree que me pasa? Oiga, he visto a Marshall y al mete cuellos por aquí porque no están y me gustaría saber dónde ando. No, pero en serio, ¿cree que me muero y luego viene una Jessie nueva? ¿Con qué número de Jessie creo que está hablando? Me teleporta muchísimo. Están haciendo caca otra vez. Es que me cago en la mano. ¡Ida al shelter! ¡Hay un bate! ¡Ah! De verdad. Y... toca ir a... el pasillo de mantenimiento para... no vamos a poder destruir nada nuevo pero hay una cosa que no me olvidó. ¿Y asomarnos al sector de contención? Pero primero déjame hacer. Bueno, aquí concretamente eh... cuéntame, cuéntame, cuéntame. Uh, espera, ¿esto qué es? ¿pasillo de mantenimiento? Eh, pasillo de acceso a mantenimiento. Mmm... pasillo de acceso... vas a tener que poner en limpio los apuntes. Pasillo de acceso a mantenimiento... 5. Sí. No puedo llegar. O sea... no puedo llegar de ninguna manera. Por eso digo que tengo que tener doble salto o algo por el estilo porque nada, no hay manera. Vale. Vale. Dices que ya no me queda... o sea, me queda... no, queda ir al Black Rock Processing. Sí. Así que quieres ir al sector de contención. A asomarnos, a ver qué pasa. Acelerón de escudo tiene un coste de energía adicional cuando se usa para golpear a un enemigo. Ah, el escudo. Sí. No es malo. No, que creía que se referían al tirar objetos. No, ¿no? Tirar objetos siempre era hasta lo mismo. Sí. Panóptico. Ay, Dios. Esto ha sido un error. Los objetos alterados. Prisión de máxima seguridad. Bueno. Ah, claro. Tiene sentido. Peligrosos. Tiene sentido que en la zona de contención esté las cosas contenidas. Bueno. ¿Qué foto yo la habíamos visto? Vale. No sigas que claramente el juego nos ha castigado por venir a un sitio donde no tendríamos que haber venido. Espera un momento. ¿Qué es eso? ¿Es un proyector? ¿Qué? Sí. Y una impresora. ¿Qué vaya? Pues sí. Y es una impresora. Tenemos el deber moral de ir. Bueno. Ahí hay gente. Vale. Vale. Pues vete. Son de nivel 4. Le he sentirado el proyector. ¿Me voy entonces? Sí. Pues son de nivel 4. Nivel 4 significa son más o menos nuestro nivel, supongo. Si usamos las tarjetas como un nivel, pues... Equipa mods personales para aumentar tu eficacia en combate. Eso, aunque ahora tengo mods mejores de los que tengo, pero eso ya lo pondré fuera de pantalla. Ah, porque los has conseguido ahora durante la práctica. Sí, 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 sí. Hemos conseguido algunos de nivel 5 y cosas así que... Pero lo máximo que tenía ya era un par de nivel 4. Desatrancamos caminos y atascos. Sí, o sea que... ¿Qué ha sido eso? A veces tiembla el suelo. Pero a veces tiembla el suelo... Ah... ¿Esto está cerrado? Uy, ¿Eso son puertas? Sí. ¿Eso es un lado? Vale. Y Tomasín ha estado dejando una impresora en el váter pues porque Tomasín va dejando... Igual que otra gente deja pues toallitas o compresas, Tomasín deja impresoras. Sí. ¿Por qué? Oye, esto es un váter de señores y esto es un váter listo mucho más grande. Sí, ¿por qué? No sé. ¿Por qué hay más números de...? Está inundado. Y han dejado otra impresora por si acaso... ¿Sabes? Para asegurarse que todo el mundo puede imprimir cositas de urgencia. Sí, pero con cuidado que no se moje. Es en la puerta. Si están los desocupados, este ya está jodido. Mira, aquí estaba a ti. Sí. y nada, para ver. Vale. No, esto sí, esto es... Aquí ya está la central. Ah. Esa es la puerta a la central. ¿Sabes que está cerrado? No. No, hicimos el field training. Luego íbamos aquí y me morí. Ah. Y fue cuando decidimos seguir las misiones del juego y ya volveríamos más tarde. Ajá. Así que Blackrock Processing, ¿eh? Yep. Hostia, señor, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? No hemos necesitado ni invocarlo. Venga, luego. ¡Eh! Bueno, el gis, el gis te acaba de hacer una peineta que ha sido bellísima, ¿sabes? En plan, está el gis en plan de ahora, ahora, ahora que lo mata, ahora hecha, ¡ah, vaya! Y estos dos han venido uno de los de otro y también, o sea, son de videos, que son ninjas, o sea, son la técnica de la sombra. Me ha gustado mucho el gis ahí en plan de que creíais que soy previsible, ¿eh? Que creíais que sabíais que pude hacer, ¿eh? ¿Eh? Que os chusquen. Que es como gis, relájate, relájate. ¿Qué va? ¿Qué fíjina? No sé, me ha dado la sensación de que la luz hacía algo raro, pero no. No hay nada. Debe ser cosa del cristal, nada más. Ah, los arcos antimentales. Sí. Aquí pitan discretito, no como en investigación que es como ¡Neno, neno! Aquí fue donde lo mataron. Sí. Vamos primero a la puerta de nivel 4. Ah, bien. Igual ya los cogimos antes de que nos mataran. No me acuerdo bien, la verdad. Yo creo que sí. ¿Y la puerta de nivel 4? Por algún motivo no la tenía apuntada. Sí, sí que la tenés apuntada. Es la que me costaba encontrar. Es Turbine Room. Ah, vale, vale, vale. Claro. Le he hecho con él. Sí está apuntado, sí, es Turbine Room. Pues voy a apuntar bien. A ver, a ver. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Ah, claro, o sea, la de turbinas. No podemos hacer el Pikachu sorprendido. Pero, ¿por qué ha caído? O sea, no, lo que ha pasado es que todo esto ha caído fuera del pasillo cuando tú me estabas mirando y me he asustado. Bueno, ¿qué es eso? Pero, ¿por qué se ha movido esto a la altura? Parece que las turbinas están un poquito malamente. ¿Puedes desconectarlas con eso? ¿Puedes desconectarlas? Pues no sé. Hay otra cosa que tienes que conectar más allá. Sí, ¿a ver? ¿Para qué va? Que no sabes hasta qué punto es malo desconectar turbinas en este sitio. Tiene sentido, tiene sentido. No podemos andar desconectándolo todo a la loca. Claro, pues. Un impulso artificial. Pero lo que hay es como un montonazo de cubitos de estos. Sí. Y solo he visto un sitio para conectar un cubito. A ver si conectamos. ¿Esto qué pasa? Igual tienes que saltar. Ah. Vale, lo que tienes que hacer es pasar así ahora que está la cosa y volverlo a conectar desde aquí. Ah, putes. Ya sé lo que pasa. Vas a tener que subir cubos porque están todos abajo. Bueno, no sé. Sube y mira a ver cuántos tienes que... cuántos necesitas. ¿Han conectado abajo? No, no he conectado nada. A ver. Ahí hay uno que está conectado ya. Ah, vale, claro. O sea, que tienes que traer uno más para allí. Y otro para la izquierda para que las turbinas funcionen. Es que no sabemos para qué sirven las turbinas. Ya, pero tú ves. No lo sé. No lo sé. Yo, mi teoría es que el puzzle es que tengo que subir 80 metros. No, sí, o sea, esos dos seguro. Sí. Aquí están las turbinas. Que no sé si es bueno, malo, dejarlas conectadas. Me parece bien conectarlas. Eso conectarlas de arriba. No, eso puede ser de la puerta. Ah, abre la puerta. Sí, eso es muy corto, tío. Igual el de abajo conecta esas. Vamos a probar. Espera, espera, antes que nada pasa. Pasa para allá. Porque si tienes que buscar otra turbina lo tienes que saber desde allá. ¡Wow! ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Lleva turritas. ¿El horno? Pues por el color podría. ¿Y ahí hacia la derecha? Eso parecía lo del motel, ¿no? Sí. Esto es para volver. Sí. Sí, ¿no? Esperanza. Sí, parece, sí. Centro de procesamiento de roca negra. Esto es lo que estamos buscando. Pero estamos en turbinas, ¿no? Sí. A ver qué pone ahí. Bueno, mira, el cortafuegos. Vale. ¿Dónde estamos? Arriba. Ha sido exceso. ¿Qué pone el cartel? Porque este es claramente lo de... Ocean View motel en casino en Tripoint. Sí, sí. Pues ala. Un, dos, tres. Caramba. Falta el puente. Creo que lo que vas a hacer va a ser conectar el puente a la entrada que lleva a la cantera de roca negra. Quizás. Que por eso no puedes acceder a la cantera de roca negra hasta que tienes claras level 4. Porque la necesitas para pasar por aquí. Para entrar en la purga. Hola, motel Ocean View. Espera, espera, espera. La música es nueva. Es guay. Sí. ¿Qué es lo que haces? ¡Wow! No creo que haya nadie ahí, cielo. Vamos al motel que vimos hace un rato. Ponía huésped del motel, pero no lo era. Quería pedir una habitación para la noche. Sí, pero yo digo que era... Ponía huésped del motel, pero no era un huésped del motel porque el motel está cerrado. Sí, sí. ¡Oiga! ¡Oiga, saquenos de aquí! No, que no nos saquen, que estamos en la mar de Augusta. Las músicas cojonudas. No te muevas tan rápido, recuerda. Es muy difícil no moverse así en este juego. Ya, pero se te mueve el personal. Tenías que tocar el timbre 3D. Sí, pero la última vez había una abierta. Y se iba cambiando a la puerta abierta. Una, dos y tres. A ver, es por dos, ¿eh? A ver. Que sabemos que te va a llevar de vuelta a la cantera de Roca Negra. O sea, perdón, que te va a llevar de vuelta a la agencia porque ya te dicen que solo se puede pasar por la agencia para ir a... ¡Uy, qué cantidad de cosas! Tengo que ordenar la habitación. Tres. Pero esto son cuatro cosas. Espera, espera, espera. Tengo que ponerle igual que en esta. Planta a la izquierda, esto arreglado... La silla sacada. Sí, solo falta esto, ¿no? Sí. Esto está todo igual. La música indica bueno. Sí. Ah, puerta abierta. Amigo. Está muy guay el efecto este de que te pongan la luz para que veas. Que está abierta. Esta es muy guapo. Pero fíjate, es eso, lo que han dicho, que básicamente cuando pasas por el motel solo puedes volver a la agencia. Sí. Pero depende de los rituales que hagas, vas a una parte de la agencia o a otra. Pero siempre a la agencia. Sí, sí. Mola mucho. Claro. Y te ves a ti mismo mirando la cantera de Roca Negra. Y el puente está conectado. No, no sé yo si está conectado. Antes estaba... Había un cachito. Sí, yo creía que solo había las escaleras. Uno, dos, y tres. Yes. Ahora sí que está conectado. Sigue tu camino hacia el procesamiento de Roca Negra. Ah, vale. Por ahí. Sí, pero entonces conectamos esto o no conectamos? Yo no lo conectaría. Ya nos dirán si nos hemos cargado algo. Sí. Oye, que las turbinas no funcionan. Eso era lo que le daban aire al sitio. Claro, entonces, si hubiéramos intentado ir hacia el sitio de procesamiento de Roca Negra, lo primero, lo que habíamos visto es como en Dimensional Research, en plan de una cosa que no nos deja pasar. ¿Dimensional Research? El puente este enorme que nos llevaba hasta el laberinto. Ah, pero habíamos visto el puente, pero lo he cortado bien. Sí. Vale. Y ahí termina el backtracking. Oye, lo has hecho muy bien, muy bien el backtracking. Muy bien, plas, 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 el backtracking. ¿Cómo se llegaba? Por Blackrock Processing. Esto ponía NSC Power Plan. Eh, sí, pero... Ah, no, ¿qué coño? Se estaba ahí. Sí, me olvidaba. ¿Dónde estaba lo de las piedras esas que se levantaban? Y esto es el Blackrock Processing. Sí. Que aquí nos hicieron la muertación y empezamos a pasar por aquí. Cuatro puertas de estas ¿de qué será? ¿Será esto ropa negra? Pues quizá. Y a medio pasar por aquí dijimos, no, vamos a seguir, pero si hubiéramos seguido no habría habido puente. Sí, no llegamos a verlo. Pues hay uno, dos, tres, hay al menos tres sitios más. Mola. A seguir la historia de la cantera de roca negra. No es mucho más hasta que termine el capítulo. Venga, juego, no nos ralentices. Pero, pero pobre Yeji, que le estás frotando toda la cara con... Atlas Chamber, Blackrock Processing y Central Maintenance. Bueno. Mantenerse central, tanto. Ah, espera, espera, cantera de roca negra, puerta de nivel 5. Tenemos que llegar al profesador de roca negra. Estos cristales no tienen vallas. Ah, pues tira. Muy bien. Pues ya no la apunto. Bueno, está abierta, así que sí que es apunta que tenemos que abrirla. Pues la destacho. No, no, la destacho. Oye, ya está. Mira, ¿cómo sitios hay tanta luz? ¿Esto es un texto? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es una radio. Dale, a ver. Pues si es una, esto de América de Noche. No, es de las de música. Ah, vale. Vale, vale, pues apágala. Ya está. Esas son grabaciones de las de rollo grande y se nota un montón. Ah, pues si esta puerta efectivamente no sirve para nada, pues voy a marcar que no sirve para nada. Teoría del Atlas El Atlas es una expresión física generada por la casa inmemorial. Su propósito y funcionalidad son una incógnita por el momento. La forma exacta y las dimensiones del Atlas implican un propósito más explícito que los muros, suelos y cambios habituales de la casa inmemorial. El Atlas cambia de forma, pero se resiste a la observación durante el proceso. No se ha podido llevar a cabo una observación visual de la transformación que ocurre entre fotogramas cuando las cámaras están activas. Una teoría anterior es que el cambio se correspondía con los cambios de la casa y que el Atlas era una prrr de la prrr en sí. Sin embargo, el hecho de que los cambios del Atlas no coinciden con los del edificio pone en duda la veracidad de la teoría. A nivel estructural, el Atlas está formado por el mismo material que el resto de la casa inmemorial. Una observación prolongada debería ayudar a descubrir su función. Un poco como el... El Atlas no será el mapa que llevamos nosotros. Que te dice que cambia, pero sus cambios no coinciden con los de la casa. El mapa en plan... ¿Esto? Sí. El mapa. Vale. No, no me lo parece por lo menos. Está cerrado. ¡Cerrado! Bueno, pues nada, al lavabo. Uy, y no hay ninguna impresora. No, no, no. Y si te da un apretón y necesitas una impresora, ¿qué haces? Iba a decir, ¡Venir al de hombres! Pero no, tampoco hay. ¿Venir? Pobre gente de la cantera de mantenimiento que poco preparados para la vida moderna están. Sí, ¿no? A ver si encuentro mejor algún punto bueno. ¡Uuuh! ¡Ah, interesante! La verticalidad. ¿Eh? Ah, para entrar en la zona, en la sala de cinco, esta. Ah, sí. Vale, ¿qué hacemos? Pues, espera, ¿seguro que es para entrar en la sala de cinco o me estoy leando yo? No, no, la de cinco ya hemos entrado. Ah, para que aprendas a reventar. No, es para entrar en esto. ¡Ah! Pues yo entraría por el pasillo a ver qué hay y luego ya venimos aquí. Una impresora. Ahí, pues la tenían separada del váter porque son unos salvajes, pero... Sí. Parece que está como más atada al suelo que otras. No, todas están igual de atadas al suelo. ¿Todas tienen esto? Sí, no la placa grande, porque la placa grande creo que forma parte del resto del entorno, pero las dos especies de grapas por cada lado, sí. No me he fijado. Yo me he fijado porque básicamente Tomasín no quiere que se las muevan de sitio y a veces no las puedes apartar para llegar al váter. Entonces supongo que la gente tenía que saltarles por encima. O sea... Como un clack. ¿Eh? No, como gente muriendo. Sí, ahora... Tiros. Igual está el de mantenimiento ahí intentando defender lo que queda de la cantera. Digo, no para meterte prisa en ningún caso, pero... Mantenimiento central. Por el momento pensaba que era una criatura de estas de un brazo. Mata soldados del gis en el sector de mantequilla. Ah, vale. ¿Me lo matáis? Gracias. Ah, no. ¿Te los cuenta como muertos aunque no los hayas matado? Sí, es derrotado. ¿Qué nivel? Y eso es una puerta enfadada del gis. ¿Qué raro? Lo que no te ha apuntado como soldado del gis es el leguis fuertecito. Porque no es un soldado es un aumentado. Ah, un agente alterado de esto. Vola. ¡Au! ¡Upa! Si yo tenía algo cogido no lo he podido coger. No está. Guapa, medio subido por la escalera. Pero igual se lo han pelado. Arish. ¿Aris eso mete cuello? Sí, Arish ha venido para acá. ¡Eh, Feiden! Guapa, bonita, simpática. Aquí arriba. Ven para acá. Ya, luego. Eso, no vayas rápido porque eso es lo peor que puedes hacer y rápido. Sí, que se lo toma como un... si quiero o algo. Sí, sí. No puede ser. Si hay alguna otra cosa por aquí. Caleras. Hay que mantenerlo a un bracito de distancia. No parece que haya nada, ¿no? Nada de él, ¿eh? Safety first y ten eso lleno de armas. ¿Tú tienes algún tipo de acuerdo con una cristalería? Ay, me haces cuyo, ¿tú? Me pagan muy bien. Quería que esto era algo del gis también pero no, es una escultura postmoderna o algo. Sí, esto fueron a la parte donde estaba la Astral Exhibition miraron el cacharrito del Astral Exhibition y dicen quédate quito un momento te vamos a hacer un estudio del natural. Ya que Arish quiere que vayamos parece que sigamos a la capital aquí que se espere una semana. Vale. Adiós, Arish. Esperamos que os haya gustado el capítulo el segundo capítulo del backtracking fin del backtracking a seguir avanzando. Hasta la próxima. Nos vemos.